Bienvenidos al tutorial de cartotecnia en donde aprenderás a hacer una caja redonda con material rígido o cartón gris decorada con nuestro papel de la línea exclusiva de derecho. Soy Maru Mendoza, diseñadora gráfica y encuadernadora con más de 10 años de experiencia en el área y te invito a que en 10 unidades desarrolles una caja redonda con cuerpo y tapa batible la cual pues puede tener diferentes usos como objeto de decoración, envases para producto o envases para arreglos florales. Una herramienta esencial es la tabla de corte la cual nos va a ayudar a no maltratar la superficie en donde estemos trabajando. Los materiales que vamos a utilizar es cartón gris del número 3 cortado a 10 x 55 cm. Dos tiras de cartón del número 2 cortado igual a 55 cm, pero nuestro ancho va a ser de 2,5 cm. Necesitamos también papel liso de algún color que concuerde con tu diseño, con el papel decorado. Entonces en este caso el papel es rojo y necesitamos tres cuadros cortados de 20 x 20 cm. Necesitamos también dos tiras de este mismo papel liso de una medida aproximada de 70 cm x 12 cm. Y dos tiras más también de este mismo papel cortadas a tres centímetros y a dos centímetros. También tiene más o menos como 70 cm de largo, pero estas medidas van a variar conforme vayamos sacando las medidas de la caja. Vamos a necesitar también papel bond o algún papel que tengas en casa. Puede ser papel bond, un papel crack. De este necesitaríamos dos tiras o las tiras que tengas a la mano, pueden ser dos a tres tiras. Igual, con un largo más o menos de 70 a 80 cm y un alto de 12 cm. Algo muy importante para hacer nuestra caja redonda son las bases, que en este caso ya están cortadas mediante corte láser. En este caso estoy utilizando MDF, que es un material mucho más resistente. Y bueno, las medidas de 16-8, 17-2 corresponden a la base y a la tapa. Estas medidas te las vamos a estar poniendo también en la lista de materiales. Y bueno, si tú no puedes cortar el MDF mediante corte láser, puedes utilizar también cartón gris y puedes utilizar una herramienta que se llama compás putter. Las herramientas que vamos a utilizar son tijeras, lápiz, un putter que tenga buen filo, una cinta métrica, una lija para madera, que en este caso puedes cortar trocitos de lija y colocarlo sobre una superficie, puede ser MDF o puede ser cartón para que no te dañes tus manos. Y plegaderas, en este caso es de hueso, de hueso y de teflón. Si no tienes plegaderas puedes sustituir con una tarjeta del metro o con un trapito. Te vas a ayudar para poder colocar todos los materiales sobre la superficie. Lo ideal sería tener este tipo de herramientas, pero las puedes sustituir por estas dos opciones. También necesitaremos reglas de 30 centímetros y si tuvieras una de 50 te ayudaría mucho también. Masking, escuadras, una brocha, pegamento, que en este caso es pegamento de encuadernación de la marca Iris y una venda. Para poder redondear nuestro cartón lo vamos a humedecer por ambas caras y lo vamos a adaptar y lo vamos a sujetar con la venda. Vamos a esperar unos de 10 a 15 minutos para que pueda adaptarse y tomar la forma circular. Una vez redondeado el cartón lo vamos a pegar a nuestra base circular. Y para hacer esta unión mucho más limpia un tip es hacer una especie de biselado por fuera del cartón de un extremo y del otro lado por dentro. Entonces el biselado lo puedes hacer empezando a lijar por ambos lados hasta que el material se desgaste y tú puedas observar cómo va cambiando el ángulo, que se va haciendo un poquito más cerrado, se va haciendo como más delgada esta parte de la unión. Eso es lo que nos ayudaría como hacer una unión para la caja mucho más limpia. Ya que tengamos este biselado, vamos a poner pegamento en esta parte por dentro. El pegamento por ejemplo es importante que esté directo como viene del bote, que no esté diluido y así te va a ayudar a pegar mucho mejor y más rápido. De todos modos al poner esta franja de pegamento es necesario que esperes unos segundos para que pueda comenzar a secarse y todavía pegar mucho más fuerte. Es importante también considerar que en este tipo de cajas nuestro lateral siempre va a ir por afuera del círculo. No lo podemos poner encima porque entonces nos va a costar mucho más trabajo hacer esa forma circular. Entonces considera que siempre el grosor del cartón o la parte que es la envolvente va a quedar por fuera del círculo. Ponemos toda la franja de resistol y también ponemos pegamento sobre el bisel. Y dejamos que se obre un poquito para poder pegar. Una vez que ya secó un poquito el pegamento, hay partes que empezamos a ver que ya está transparente. Entonces es el momento de colocarlo a nuestro círculo. Creo que este sería el paso más difícil, pero cruzando esta parte creo que ya tenemos un buen avance armada la caja y podemos trabajar más cómodamente. Lo que vamos a hacer es que el círculo siempre lo vamos a mantener en la tabla de corte. Y otra cosa importante es que también tengamos preparados unos masking, más o menos unos diez trocitos de masking, para que nos ayude a sujetar en lo que está pegando. Entonces colocado ya el círculo en la tabla de corte, vamos a cerrar y vamos a presionar con nuestras manos. También aquí en esta parte es importante que el círculo no se vaya para adentro, o sea no quede por dentro del cartón, que quede al ras del cartón. Aquí es donde nos podemos ayudar de colocar masking. En toda la parte del diámetro del círculo y sobre todo en la unión colocamos un masking que atraviese para que se pueda sujetar. Si vemos que por algo nuestro círculo se metió, podemos voltearlo y podemos con la mano empujar para que quede hacia la base y que quede bien al ras. Y también es importante poner masking en esta unión. Igual aquí podemos colocar un masking que atraviese hacia adentro y podemos seguir moldeando nuestro círculo a manera que se adapte a la base circular. Al final, ya que está colocada esta parte, vamos a poner resistol en todo lo que es la unión por dentro y lo vamos a dejar secar también como unos 10 minutos. Bueno, en tanto se fecha esta parte de la base con el lateral, vamos a hacer nuestra tapa. Un detalle que quiero comentar para saber de dónde salen las medidas para la tapa es que nuestro círculo, ya con nuestro lateral o con nuestra franja de cartón montado, mide ahora más que la base sola. Entonces, está midiendo 17 centímetros, a lo cual nuestra tapita también lo vamos a tener que adecuar, ya que son 17 centímetros, le vamos a dar 2 milímetros más siempre por la cuestión del recubrimiento. Ya sea que sea papel o tela, siempre va a agultar un poquito. Entonces, en este caso, si esto nos mide 17, nuestra tapa está midiendo 17.2. Entonces, esta tapa nos serviría perfectamente para poder amoldar con la base que tenemos. En tanto se está secando, podemos hacer nuevamente el procedimiento por si te quedó duda. Esta sería nuestra tapa, la tapa es algo mucho más fácil de hacer, ya que es nuestro cartón del número 2, ya no necesitamos humedecerlo. Ya simplemente lo podemos moldear fácilmente con las manos y también si te quedó duda en cómo hacer el biselado, lo vamos a hacer en este procedimiento para la tapa. Aquí lo que podemos ver es que siempre los materiales están cortados un poquito más grandes de lo que necesitamos, porque si a veces tomamos una cinta métrica o algo para medir lo que es el diámetro del círculo y lo cortamos así exactamente a ras, puede ser que nos falte y podamos tener este tipo de errores, ¿no? que no lleguemos. Entonces siempre les recomiendo que lo corten mucho más grandecito, en este caso ya está más grande. Y con un lápiz voy a marcar y voy a cortar. Vuelvo a checar que todavía tengo como un poquito extra, que lo voy a dejar así para que también al momento de hacer mi biselado pueda hacer esta unión y me ayude como para hacer una unión mucho más limpia. El biselado, si te cuesta mucho tiempo en hacerlo con la lija, en estar desgastando el material, lo puedes hacer con cúter. Y si notas, se puede hacer de una sola pasada. En este caso, que es cartón del número 2, lo puedes hacer fácilmente. Quizás en tanto va subiendo el calibre del cartón, pues te va complicando. Pero puedes a lo mejor practicar en la tapa con el material del número 2. Entonces, si notas, aquí ya está hecho un bisel de ambos lados, para que sea una unión mucho más limpia, más natural. Y, por ejemplo, aquí yo estoy checando que igual me haría como, me ayudaría o me favorecería poder lijar el material. Simplemente como para que sea un biselado, pues mucho más limpio y que esté el material un poquito más liso. Bueno, ya que tenemos armada la base y la tapa, podemos quitarle los masking. Al fin que, pues ya está como bastante bien sujetada, también está ya seca por dentro. Y lo que vamos a hacer, o el siguiente paso, es lijar. Si nosotros queremos que nuestra caja quede con las mínimas imperfecciones, que nuestra unión quede al tacto, por ejemplo, bien lisita, lo que podemos hacer es lijar. Quizás este paso nos lleve un rato, depende cómo armamos la caja o cómo hicimos el biselado. Si lo hicimos muy pronunciado y quedó delgado, pues vamos a lijar menos. Pero si no lo hicimos así y todavía sentimos como al tacto esta unión, tenemos que comenzar a lijar tanto la base como la tapa. Un tip de aquí en adelante es que coloquemos uno de los círculos que corresponde a la base, lo vamos a colocar por dentro. Sin dejar que se nos vaya al fondo, porque si no muchas veces ya no sale, lo vamos a dejar aquí. No importa que esté sesgado, que esté chueco, pero sí que tenga como esa presión en toda la caja, para que nosotros al momento de estar trabajando, pegando o lijando, no vayamos a vencer aquí esta parte de la estructura. Entonces de aquí en adelante vamos a tener aquí un círculo. Vamos a lijar, sobre todo esta parte, la vamos a estar lijando hasta que nosotros sintamos al tacto, que ya tiene lo menos posible de cartón, hasta que se sienta casi liso. Podemos trabajar un buen rato aquí en esta parte y también podemos lijar todo lo demás. Y sobre todo aquí adentro, porque esto, por ejemplo, al lijarlo, se redondea y nos permite que si viene un papel o viene una tela para forrar, tenga mucho menos filo y que pueda ser como mucho más durable ese papel y no se vaya a romper. Entonces lo vamos a hacer en la base y en la tapa. La tapa, por ejemplo, igual en la unión, tenemos que empezar a trabajar ese biselado que quede mucho más delgado, que al tacto tampoco se sienta y lo mismo vamos a hacer en todo el contorno, por dentro y por fuera. Bueno, ya que lijamos y ya trabajamos en esta unión, vamos a poner capas de refuerzo. Estas capas se pueden hacer con papel bond o se pueden hacer con papel kraft. Es un papel regularmente que no te cueste mucho ni conseguirlo ni impuesto y que tú puedas manejar más fácilmente. Yo tengo este papel que tiene como un gramaje más o menos de 120, no es tan tan delgado y este me ayuda a trabajar bastante bien. Bien, entonces, aquí tenemos la unión. Vamos a empezar colocando el resistor en la caja. De hecho, este resistor ya no está tan espeso como cuando lo trabajamos para unir nuestro cartón a los círculos. Está un poquito más rebajado, sin embargo, todavía no está del todo líquido. Sí está un poco espeso. Te recomiendo que no esté tan líquido porque si tú metes aquí humedad, el cartón empieza a absorber y también se empieza a deformar. Entonces, intenta trabajar con el resistor que esté un poquito más espeso. Y también estas capas que son de refuerzo te ayudan como de ejercicio para ver la forma en que tú vas a ir como controlando lo que es el papel. En el caso más adelante ya de nuestro papel decorado o si le pones con una tela, tú puedes ir viendo hasta dónde puedes controlar el material. Es decir, si lo pones completo del resistor y te avientas a borrar con la tira completa o si vas seccionando, como en este caso, por ejemplo, aquí llevo un poquito menos de la mitad de la caja, pero me es más fácil. Así voy como un poquito más lento y también voy checando cómo es que se comportan los materiales. Ya que le eché una capita aquí, siempre es necesario también como que se vea un poco, como en los procedimientos anteriores, que no esté del todo húmedo para que nuestro papel ni se resbale, para que no se deforme nuestra caja. Entonces, es necesario que pasen unos segundos como para que tú puedas colocar ya la primer capa. De hecho, si tú puedes ver aquí, esta capa está un poco densa. Esta está más delgada porque se nota que ya se empieza a secar. Entonces, ya que tienes tu papel, este papel te lo recuerdo que es una tira que tiene un poquito más de 70 centímetros. No importa que ahorita esté mucho más grande. Como les había dicho anteriormente, es mejor que los materiales estén más grandes para que tú puedas cortar a la medida que tú necesites. Si sacas siempre los materiales o los papeles con medidas exactas, puedes tener el error de desbocarte y de igual que te quede corto o te falte material. A ver, entonces vamos a hacer, bueno, ya aquí se puede ver cómo se está secando y mucho más de este lado. Entonces, vamos a empezar con la capa, que de hecho está compensando todavía un poquito del cartón que quedó sobresalido. Está compensando esta parte. Y es más, antes de meter cualquier cosa, la plegadera o algún tipo de herramienta, lo puedes hacer con tus manos. Es mucho más fácil trabajar en estos primeros pasos con las manos. O si ya estamos trabajando con un material, con el material definitivo, con un trapito, también lo puedes adherir bastante bien. También, si te das cuenta, esta tira es tanto más larga, o sea, de lo largo, pero también de lo ancho es más grande. Ahorita te voy a explicar por qué es más grande y cómo la vamos a cortar. Ya que terminamos de colocar nuestra primer capa de refuerzo, vamos a colocar la segunda. Y esta la vamos a poner, ya no empezando con la misma unión que hicimos, de esta manera, ya no, sino que vamos a hacer que ahora esta unión quede al frente. Es decir, aquí está nuestra unión. Esto se va a tapar. Y nuestra unión va a quedar al frente. Queda la unión que fue de la caja. Y ahora queda esta nueva unión al frente. Esto nos va a ayudar a que la caja se haga mucho más redonda, que se consolide mucho más la forma circular. Y bueno, aparte es otra segunda capa de refuerzo para todavía hacerlo más rígido. Ya que terminamos de dar la vuelta con nuestro papel de refuerzo, quiero que noten, por ejemplo, en este caso de las cajas redondas, es muy difícil hacer todo el trayecto y que siempre nos coincida exactamente donde empezamos. Siempre se nos va a mover hacia un lado o hacia el otro, pero, bueno, este, por ejemplo, se puede ver que no llegué al mismo punto. Sin embargo, pues tengo exceso de papel, tanto de lo largo como de lo ancho. Y eso me va a beneficiar bastante como para que quede perfecto. Aquí, este es el exceso que tengo, lo voy a cortar. Lo puedo doblar y puedo meter cúter. Para cortarlo y pasar bien la plegadera. Ya estoy usando este tipo de herramientas que son las plegaderas. Y la verdad es que esta pues me va a ayudar muchísimo. Pero ¿se acuerdan que les decía que si ustedes no tienen plegadera, lo pueden seguir haciendo con la mano? Pero en este caso, pues por ejemplo, pueden agarrar un trapito y empezar a frotar. También para que se vayan quitando. Si es que nos quedaron arrugas, por ejemplo, como esta que es la unión entre una franja de pegamento con la otra, pueden quitar con la mano o pueden quitar con la plegadera. Ahora, este exceso que tenemos aquí, para no empezar a cortar con cúter, que es también un poco más incómodo, vamos a seguir usando la lija y vamos a empezar a cortar con la lija. Las lijadas pueden hacerlas hacia abajo como para ir cortando. Si hacen esto, no cortan, o sea, al final de cuentas pueden cortar, pero van a tardar un poquito más. Entonces, hacia abajo. Pueden ir cortando y esto también nos ayuda porque cortan y queda bastante bien adherido como a la superficie, al cartón. Queda ya con un terminado, ya está lijado. ¡Suscríbete al canal! Ahí ya cortamos toda la filita y lo mismo vamos a hacer de este lado. Si por algo te incomoda al lijar o el polvito también que desprende el cartón y el papel te afecta, te puedes poner un cubrebocas o si no, también puede existir la posibilidad de que lo cortemos con cúter. Aquí, sin embargo, serían dos pasos. Cortar con cúter, pero también pasar una lijadita para poder hacerlo... que el acabado quede como de este lado, ¿no? Como bien, bien fina. Entonces, en este caso, la lija, bueno, con la lija hacemos los dos pasos. Lijamos y cortamos a la vez. Pero te repito, si no puedes hacerlo así, puedes solamente cortar con cúter en el caso. Lo mismo, este mismo procedimiento vamos a hacer con nuestra tapa. También necesita capa de refuerzo, que en este caso es el mismo material, el papel bond. Vamos a empezar otra vez de aquí, de la unión. Le vamos a dar la vuelta. En este caso, por ejemplo, cuando son más angostas las cajitas o en este caso que es la tapa, puedes también cortar la tira casi al tamaño o con un exceso mínimo. Igual lo puedes retirar lijando. Ya que nuestra caja está con las capas de refuerzo, que en este caso fueron dos, y también la tapa, ya podemos empezar con el recubrimiento. En este caso, también en la tapa, por ejemplo, puse papel, simplemente para tener un mayor refuerzo y porque a veces con el MDF está un poquito poroso. Entonces, para cubrir toda la superficie perfectamente, también le puse papel aquí. En la caja que les mostraba al inicio, está seccionada, tiene un diseño que, como lo pueden ver, es del papel decorado y es con tela. En este caso, voy a hacerlo un poquito más sencillo, ya que sería su primer caja, y lo voy a hacer nada más con el papel liso en esta parte de la base y el papel decorado en nuestra tapa. Entonces, empezando con la parte del cuerpo de la caja, vamos a tomar nuestra tira de papel. En este caso, es papel rainbow y también es un papel que es muy malleable, tiene un muy buen gramaje, que es más o menos entre 150 a 180, y nos va a permitir trabajar también cómodamente. Vamos a colocar pegamento y lo vamos a hacer de una manera, con una capa muy delgada y también, como les comentaba en pasos anteriores, vamos a permitir que seque un poquito para después poner el recubrimiento encima. Ya que tiene una capa de resistol y que ya más o menos está oreada, entonces podemos poner el papel. Bueno, en este caso yo no puse a toda la caja, es más complicado, entonces les sugiero que lo hagan por secciones y que dejen orear el pegamento. Aquí, nuestro papel también tiene un excedente de un centímetro abajo y arriba. Entonces, aquí pueden utilizar su mano, pero como aquí es el papel, bueno, el definitivo, para evitar la grasa de las manos, podemos hacerlo con un trapo y también ayudándonos con la plegadera. Un crecimiento natural del papel es que nos va a ocasionar ciertas arrugas, pero si nosotros trabajamos de una manera rápida y nos ayudamos mucho de este tipo de herramientas, como la plegadera o como un trapito, podemos evitar ese tipo de arrugas. Hasta aquí me alcanzó para pegar mi papel, entonces ahora voy a pegar o voy a colocar pegamento en la última parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que terminamos de colocar toda la tira de papel liso, vamos a hacer unos pequeños pellizquitos para poder cortar el exceso de papel en la parte de abajo. También quería mostrarles que siempre es importante, o como lo había dicho anteriormente, dejar esta parte mucho más grande, aparte de que aquí van a caer pestañas. El trayecto de la caja, o cuando pegamos el papel, el trayecto siempre va a variar, entonces al final no nos queda, no nos coincide exactamente, por eso siempre es importante y si esto medía 10 centímetros, dejarle un excedente de un centímetro de cada lado mínimo. Y bueno, aquí podemos hacerlo de esta manera, haciendo como pellizquitos y empezar a cortar el exceso de papel. También si se dan cuenta, no llego hasta la parte del borde para que no se vean los cortes que hice. El mismo papel o la misma... el mismo papel se va acomodando de manera que tú sabes en dónde tienes que cortar, en dónde se hace el pliegue, en dónde hay exceso, es donde tienes que cortar. Una vez terminadas de cortar todas las esquinitas, vamos a colocar resistol. Siempre resistol hacia afuera. No hacemos esto porque podemos ensuciar esta parte. Y podemos ir igual por secciones para poder controlar un poco mejor el material. Aquí también es importante el uso de la plegadera. Es la que nos va a ayudar a sentar bien sobre el cartón. Y también al momento de ir pegando las pestañitas, vamos dándole forma en la parte del borde. Una vez terminadas de pegar las pestañas de la parte de abajo, vamos a pegarlas de adentro. O en realidad es que vamos a tratar de pegar toda esta parte sin hacer cortes. Solamente colocando un poco de resistol. y esto va a permitir al papel ser más maleable y poder nada más como acomodarlo con las manos. Si es que quedaran algunos pliegues, la plegadera es la que nos va a ayudar a deshacernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado de pegar las pestañas tanto de abajo como de arriba, vamos a continuar cubriendo los espacios que nos faltan. Por ejemplo, en la parte de abajo vamos a colocar aquí una parte de papel, un círculo, pero también vamos a checar si nos quedaron algunos pliegues que sobresalgan demasiado, los podemos también dejar. Podemos ir checando al tacto si sentimos todavía los pliegues, si no, podemos ya colocar el papel. Para colocar el papel habíamos comentado que necesitábamos unos cuadros, tres cuadros de 20 por 20 y en este caso tenemos que cortar círculos que nos puedan cubrir esta parte. Para cortar los círculos no es necesario que tengas un compás cuter, simplemente con el mismo círculo que estamos trabajando si nos sobra alguno de la tapa o de la base, podemos colocarlo y quizás le podemos poner un masking para que esté fijo y con el cuter lo podemos ir cortando, podemos ir siguiendo el contorno sin que se mueva. puedes hacerlo de esta manera o también puedes colocar tu círculo, marcar con lápiz y cortar directo con tijeras. Creo que de esta manera igual te ayuda lo que es el contorno del círculo a que tu corte quede más limpio. Ya cortado nuestro círculo vamos a colocar pegamento para poder pegarlo en la parte de abajo de la caja y recuerden que el pegamento les comenté que lo colocábamos en medio hacia afuera evitando hacer lo contrario de afuera hacia adentro para que no ensuciemos nuestro papel del lado que va a estar visible. También es importante colocar abajo un papel como este que no le sirva para evitar ensuciar la tabla de corte y también evitar ensuciar otros materiales. Es importante también no seguir usando estos papeles doblarlos y retirarlos y entonces ya podemos colocar nuestro círculo en la parte posterior de la caja volvemos a trabajar con la plegadera para poder asentar bien el material y ahora nos faltaría la parte de adentro quitamos nuestro círculo que nos ha servido para dar soporte todo alrededor y ya tenemos también otro círculo cortado de la misma manera en que les expliqué anteriormente este lo vamos a colocar aquí adentro tenemos dos opciones colocar pegamento directo en la caja o colocar pegamento en el papel mucha gente que va iniciando en este tipo de trabajos prefiere colocarlo en esta parte para no estar maniobrando con el papel y que se nos vaya a mover vamos a colocarlo en esta ocasión en esta parte también así evitamos que el papel crezca y que también sea más difícil de colocarlo en el lugar que queremos puedes también intentar como ejercicio o experimentar para poner papel antes de que de que armes tu caja colocar el papel aquí dentro ya como laminar tu círculo entonces evitarías estos pasos tendrías que intentarlo de hacer la prueba y ver que te resulta más fácil en este caso por ejemplo puedes ayudarte de la plegadera pero también te puedes ayudar de un trapito para poder asentar mejor el material sobre la superficie al final puedes también dar el acabado con la plegadera sobre todo en toda la orilla pero en realidad si el trapo nos resulta bastante cómodo para poder abarcar más área con la punta de la plegadera te puedes ayudar para bajar en el contorno en todo el contorno y marcarlo bien no te recomiendo lo marques muy fuerte porque en ocasiones puedes llegar a romper el papel pues hemos llegado a la parte de la tapa en donde la vamos a forrar con nuestro papel decorado en este caso elegí el papel de los milagritos que así lo pueden encontrar en nuestro catálogo digital es parte de la colección de papeles exclusivos Jack Chen los cuales pues vienen en diferentes ramajes en este caso vamos a utilizar este papel que es papel ingres impreso a tres quintas en serigrafía y el cual nos ayuda bastante es muy maleable el gramaje que estamos utilizando pero igual también tenemos gramajes de 90 gramos de 180 para diferentes usos y este papel lo pueden adquirir con nosotros solicitando el catálogo digital en este mes de abril y mayo vamos a tener envío gratis en toda la ciudad de México ya que tenemos este papel vamos a cortar un cuadro en donde nosotros también vamos a decidir qué es lo que queremos abarcar del diseño yo más o menos pensé que abarcar lo más que se pudiera de los corazones o de los milagritos y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar pegamento sobre la tapa aquí tampoco ya es necesario como cortar círculos es como otra manera también de pegar el papel sin estar cortando círculos o estar necesitando de otras herramientas como el compás cúter de igual forma vamos a esperar un poquito que se oreje que se seque para que no esté muy fresco y el papel no se vaya a humedecer demasiado bueno ya que se secó un poco el resistol vamos a colocar nuestro papel encima y vamos a pasar con la plegadera poco a poco en cuanto se va pegando se va a ir viendo cómo crece el papel se van a ir haciendo como arrugas entonces por eso es muy importante el uso de la plegadera para disolver todas esas arrugas y que la superficie quede perfectamente lisa ya que nos quedó perfectamente lisa la superficie vamos a cortar con tijeras vamos a cortar como unos 2 a 3 milímetros separados de la de la tapa entre más pequeño cortemos más fácil vamos a poder ir forrando sin que se hagan pliegues es necesario que tenga esta pequeña pestaña o doblez hacia este lado para que cubra un poco de la tapa y que al final la parte que nos falta que es esta tira se pueda colocar ligeramente más abajo aquí por ejemplo ya empezamos a colocar pegamento igual por tramos y es muy importante el uso de la plegadera sobre todo de esta parte de la punta para poder ir subiendo nuestro papel o en este caso si volteo la tapa bajándolo ya que terminamos con la parte superior de la tapa vamos a finalizar con esta parte de lateral o lo que es el alto de nuestra tapa y para eso vamos a cortar una tira de nuestro papel decorado la tira va a ser aproximadamente de 3 centímetros si nuestro alto mide 2 y medio le vamos a dar medio centímetro más para poder también forrar hacia adentro para pegar esta tira vamos a iniciar de la unión pero la vamos a pegar ligeramente abajo para que de igual forma no quede al ras y con el tacto pueda levantarse ya que terminamos de colocar la tira que les vuelvo a repetir es importante colocarla ligeramente abajo de lo que es el borde vamos a seguir con el paso de meter toda esta parte de papel hacia adentro que de igual forma lo vamos a hacer por partes y humedeciendo el papel poco a poco con el resistor si se hace algún pliegue con la plegadera nos vamos a ayudar para deshacerla ya terminamos de colocar nuestro papel hacia adentro de pegarlo entonces ya en la parte de la tapa nada más restaría colocar este fondo que es igual del color rojo del papel de la base y terminar con esta tira que también nos va a ayudar a cubrir esta parte del cartón la tira es igual va a ser más corta como todas las demás que hemos puesto más corta para que al tacto nuevamente no se vaya a despegar con esto finalizaríamos la tapa ya que pegué el círculo que va a cubrir lo que es el fondo de la tapa ya nada más me resta poner lo que es la tira y en este caso puedo hacerlo igual de dos formas poner aquí pegamento con mucho cuidado sin ensuciar esta parte o en este caso para que puedan ustedes ver otra forma de pegarlo es colocar por tramos también pegamento a nuestra tira e irla colocando todo alrededor de la tapa y e y y y y y y nuestro siguiente paso después de cubrir la parte interior y la parte interior sería colocar nuestra tira, que es la última que nos va a servir para ya esconder toda esta parte del cartón. Es un paso un poco complicado, pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a medir la tira que tenemos. Nuestro ancho de tira va a corresponder a lo que mide desde el interior, desde abajo de la base hasta arriba. Tenemos que mide 9,5, pero vamos a poner de 9,3. Siempre es importante que los materiales no estén al borde de las cajas porque al tacto se puede despegar lo que es el papel o tela, lo que estemos usando. Entonces, en este caso, de igual forma, vamos a colocar pegamento en la parte del cartón. Para esto también es un poco riesgoso meter pegamento ya con esta parte terminada. Vamos a cortar un círculo de papel bond como lo hemos hecho anteriormente, en la forma que cortamos el círculo, y lo vamos a meter al fondo para cubrir esta parte y no tener ese problema de que se nos ensucie nuestra base. Ya con el círculo colocado, vamos a comenzar a poner resistor. De igual forma, vamos a colocar el resistor por partes para poder controlar un poco mejor el material. Entonces, vamos a enredar nuestro papel. No, esta trayectoria que hace el papel en realidad sí es un poco complicado. Hay que ir como por sección, y muy detalladamente, para evitar que se suba el papel o que baje demasiado. Al final, por ejemplo, aquí también falta un pedacito de pegarlo, pero lo más adecuado, lo más recomendable es que pasen el trapo para que vayan pegando mucho más fácilmente que con la plegadera. La plegadera no tiene tanto la forma que necesita, bueno, esta curvatura como para que se amolde mejor en los espacios pequeños. Entonces, mejor con el trapo lo van pegando y al final pues ya pueden retirar su círculo que nos sirvió para no ensuciar la parte del fondo. Pues ya tenemos lista nuestra caja y podemos agregar un elemento de decoración que nos ayude a levantar la tapa con más facilidad. En este caso vamos a colocar un herraje que es como jaladera, como de este tipo. De hecho, estos herrajes también los puedes conseguir con nosotros. Tenemos gran variedad de formas, de tamaños y depende para qué tipo de caja lo vas a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser una perforación y vamos a meter estos ganchitos hacia adentro y se van a abrir, igual van a quedar en esta parte, no se van a notar. Y con eso finalizaríamos nuestra caja. Hemos finalizado nuestra caja. Espero este tutorial lo hayas disfrutado y te haya motivado a hacer tus propios proyectos. Si tienes alguna duda, hemos puesto también un PDF que te guiará en el desarrollo de los pasos realizados. Soy Maru Mendoza de Casa del Árbol y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!